¡MÚSICA! La victoria del Club Deportivo Ciudad Real por cuatro goles a cero frente al Motilla. Se pone interesantísima esta primera autonómica preferente porque el de Imiel cayó derrotado. El pasado fin de semana el Almagro sí que venció. Es líder el Almagro, segundo el de Imiel, tercero Club Deportivo Ciudad Real. Los tres equipos con tan solo dos puntos de distancia. Vemos ya las primeras ocasiones y en el minuto dos de la primera parte ya se pondrían muy bien las cosas para el Ciudad Real con este tanto de Paco. El saque de banda por parte de Marchand intentaba peinar de cabeza Melendo y Paco al segundo palo hacía el primero para el conjunto de Javi Hernández. Paco, uno de los pichichis de la categoría, la verdad que un auténtico jugadorazo, el del Club Deportivo Ciudad Real. Como decimos, se ponían realmente bien las cosas para el conjunto ciudadareleño en el minuto dos, pero es que en el minuto diez llegaba el dos a cero por mediación de Carlos Arroyo. Ya dejaba prácticamente sentenciado los diez primeros minutos de encuentro, dejaba prácticamente sentenciado el partido con ese pase a hueco de Paco sobre Carlos Arroyo, el cual hacía el dos a cero en el marcador. El motilla, a decir verdad, pues fue un equipo que quería conservar el resultado de cero a cero, pero la verdad que con estos dos goles en los primeros diez minutos se complicaron y mucho las cosas, aunque lo intentaba y la verdad que tenía ocasiones bastante importantes. Pero el Ciudad Real era el que dominaba, un nuevo disparo por parte de Abdón, el portero del motilla, despejaba otro nuevo balón que le llegaba a Abdón al punto de penalti, pero que mandaba alto. Y de nuevo, otra nueva ocasión por parte del motilla, era el que despejaba Orozco, el portero del Club Deportivo Ciudad Real. Nueva jugada por parte del conjunto ciudadareño, ese pase de David Martín sobre Paco. Y de nuevo, el portero visitante era el que despejaba a Conner. Con esta última ocasión finalizaba la primera parte con el dos a cero para el Club Deportivo Ciudad Real. Llegarían dos tantos más en la segunda parte, en el minuto 72 y en el minuto 79. El motilla lo intentaría, sobre todo con balones entre líneas, buscando la contra, pero sin mucho peligro. David Martín, que también se sumaba al ataque, pero era Paco que finalizaba la mayoría de ocasiones de conjunto local. Una nueva ocasión, que buena triangulación entre Abdón, Paco y David Martín. Finalmente ese disparo de Paco que se marchaba a saque de esquina. El saque de esquina que lo lanzaba el Club Deportivo Ciudad Real, remataba como siempre, como casi siempre, David Martín. Remataba en esta ocasión alto. Buena jugada por parte del motilla. Era Alberto que salvaba ese balón, ese gol cantado bajo palos. Los cambios en el Deportivo de Ciudad Real. Tenemos que recordar a Alberto por Esteban, Melendo por Molina, Rubén por César, Abdón por Juli y Carlos Arroyo por Párraga. Un nuevo centro de Paco sobre David Martín que mandaba al larguero, pero ya en el minuto 72 llegaría el tercer tanto del Club Deportivo Ciudad Real por mediación de Morris en propia puerta. Ese centro desde la banda derecha por parte de Marchand intentaba rematar los jugadores del conjunto ciudadarealeño, pero finalmente era Morris con su propia pierna el que hacía el 3 a 0 en el marcador. Y siete minutos después, tan solo siete minutos después, llegaba el golazo del encuentro. El golazo de David Martín, el cual estará mañana aquí en los estudios de IMAX Televisión. Lo estamos viendo. Minuto 79, David Martín que combinaba con Paco y conforme le llegaba el balón con pierna derecha hacía el cuarto del Club Deportivo Ciudad Real en el minuto 79. Con este gol llegaría el final del partido. Ya no se movería más el marcador. Volvemos a recordar, David Martín estará aquí en los estudios de IMAX Televisión mañana para hablar de todo lo que está siendo esta interesantísima temporada. Vemos por segunda vez la repetición del buen gol de David Martín. Lo vamos a ver repetido una vez más. Y volvemos también a recordar el Daimiel que cayó derrotado frente al Carrión y el Almagro venció. Por lo que el Almagro es líder con 54 puntos. Daimiel segundo con 53 y el Club Deportivo Ciudad Real es tercero con 52 puntos. Tres equipos de la provincia que se están disputando el ascender a la tercera división. Pero es que la Solana es el cuarto clasificado. Con esta última ocasión por parte de Marchand finalizaba el encuentro con el 4 a 0 en el marcador. El Club Deportivo Ciudad Real que vuelve a la senda del triunfo. Pues bien, al final del encuentro hablábamos con el técnico visitante con Manuel Martínez Herrero. Bueno, nosotros la verdad es que veníamos en una situación muy complicada de plantilla. Tenemos seis bajas importantes para nosotros. Venimos arrastrando la idea de unas cuantas jornadas. Y bueno, pues lo que menos tocado teníamos en la plantilla era la defensa y la delantera. Y hemos intentado plantear un partido un poquito para venir a casa del equipo máximo goleador de la categoría. Pues un poquito a esperarles un poquito y poder cogerles a la contra. Todo eso se te viene al traste cuando en el minuto 2 encajas un gol en una jugada estrategia que conocemos perfectamente. Sabemos perfectamente cómo lo hace Ciudad Real. Pero que si a uno le molesta el Sol, que si al otro le deja de molestar, la jugada sale el 1-0. A partir de ahí se te complica un poco el planteamiento. No obstante, no podíamos cambiar mucho el estilo ni el sistema. Porque, como os comento, lo que teníamos en cuanto a jugadores es lo que había. Y bueno, pues hemos intentado aguantar en esa situación. Hemos encajado el segundo gol. Para nosotros, que lo estábamos viendo desde más cerca en ese banquillo, creemos que la jugada era de fuera de juego. Pero en cualquier caso es un gol que también nos ahonda un poquito más en esa herida. Y bueno, intentamos rehacernos. Es cierto que tenemos una ocasión bastante clara para hacer el 2-1 en media de la primera parte. Y siempre que esas jugadas las tienes y no las metes, pues el equipo un poquito acusa la moral. Hemos llegado al descanso ahí con el 2-0. Hemos intentado reforzarnos moralmente para intentar hacer ese gol que no habíamos tenido en el primer tiempo. Y que el partido quedase vivo hasta el final. Y a partir de ahí buscar nuestras opciones. Pero bueno, las hemos tenido otra vez con el 2-0. Dos jugadas casi calcadas. Una por la derecha, otra por la izquierda. Con pase de la muerte. Uno le ha sacado bajo palos un defensa. Y la otra no ha llegado Samuel por milímetros. Y bueno, pues yo creo que ahí ya los jugadores han empezado a ver que era prácticamente imposible. Hemos bajado un poquito los brazos y hemos encajado los otros dos goles. Yo creo que ya un poquito, casi con algo de pasividad en nuestra defensa. Porque ya veían que la cosa era a mí ser imposible. A mí el equipo de Ciudad Real me ha parecido que estaba en la línea de lo que esperábamos. Con mucha agresividad arriba, de intentar buscarnos la espalda, de intentar buscar su jugada, su tipo de juego. Y bueno, pues hemos intentado por todos los medios que eso nos sucediera. De hecho, han vio muy poquitas ocasiones de gol a nuestra espalda en la línea defensiva. Pero ellos han insistido. Yo creo que ellos han hecho un partido más que aceptable. No cabe duda, el 4-0 es inapelable. Y es cierto que han sabido aprovechar sus ocasiones. También hablábamos con el técnico del Club Deportivo Ciudad Real, con Javier Hernández. No se pierdan sus declaraciones, sobre todo al final. Después del partido que perdimos en Daimiel, nos hemos propuesto, ya lo he dicho, confío en este equipo. Y hoy era una de las nueve finales. La hemos sacado adelante con mucha resolvencia y esperar al resto. Bueno, yo digo mi versión. Luego escribirán o dirán alguna excusa. Ya digo, aquí cuando nos ganan los rivales, nos han pasado por encima. Y cuando gana el Deportivo hay una excusa. Yo hoy he visto un equipo jugando al fútbol fuera de lo normal en esta categoría, que es mi equipo. He visto un equipo que, bueno, yo por respeto no voy a utilizar las palabras de otros. Hemos hecho un fútbol no acorde con esta categoría. Hemos hecho cuatro goles, hemos podido hacer más. Ante un equipo que lo habéis visto vosotros, han jugado con ocho futbolistas en la defensa. Y lo positivo, siendo de alguna, es que cuatro chavales recién salieron de la cantena del año pasado, seis titulares, más otros dos que han jugado. Esa es la mejor lectura del Deportivo de Ciudad Real. Esto es la grandeza de este equipo. Sufi es el primer partido que juega con nosotros de titular. He hecho un partido extraordinario. Tanto Rubén, Valentín, como el propio Adón. Luego Esteban, Molina, en fin. Este es el objetivo nuestro. Esta es, repito, la lectura y la grandeza de este club. Había que sacar el partido como sea, no se me ha puesto enseguida de cara. Pero mayor dificultad, que creíamos que iban ellos a abrir espacios. Y al contrario, se han metido todos. Y, bueno, el equipo ha tocado la pelota. La verdad, repito, que con un fútbol no acuerda esta categoría. Bueno, me da igual que lo que haga el Almagro o que haga el Carrión. Perdón, el Almagro de Ismiel. Yo sé que voy a ganar los ocho partidos. Vamos a ganar los ocho partidos. Y en mayo callaremos muchas bocas. ¿Ya han escuchado? Callarán muchas bocas. En lo que comentaba el técnico del Club Deportivo Ciudad Real, Javi Hernández. El cual también le quería dar todo su apoyo a Antonio de la Torre Torreca. Quiero mostrar desde aquí mi apoyo y un fuerte abrazo a Antonio Torreca por el momento que está pasando de enfermedad. Eso es lo primero y lo más importante. Son momentos malos para Antonio de la Torre Torreca. El cual ha entrenado a innumerables equipos en toda la provincia de Ciudad Real, al Puerto Llano, al Manchego, al Daimiel, al Manzanares. A muchísimos equipos. Todos le conocemos. Está pasando por malos momentos. Él es diabético y tiene algunos problemas en el bazo. Y va a pasar un tratamiento de unos 40 o 50 días para descartar cualquier posibilidad de operación. Esperemos que se pueda recuperar lo más pronto posible y que vuelva a los terrenos de juego como entrenador Torreca. Pero primero, ante todo, es la salud. ¡Suscríbete al canal!